Bienvenidos a un enfrentamiento épico entre dos gigantes de la informática. En un rincón tenemos al poderoso Ryzen 7 5700X, con su rendimiento impecable y muy cotizado por muchos usuarios actualmente, y que no tiene nada que envidiar al Ryzen 7 5800X. Y en el otro rincón se alza el increíble Ryzen 7 5700G, un procesador que combina la potencia de una CPU con una de las gráficas integradas más sorprendentes que hayas visto. Solución económica para muchos usuarios que no pueden o no quieren disponer de dinero para una gráfica dedicada. Ambos son de la serie 5000 y están diseñados para brindar un rendimiento excepcional en aplicaciones exigentes y juegos. Pero si se les compara en las mismas condiciones, ¿cuál procesador es mejor? Pues, abriguemoslo. Especificaciones técnicas Analizando las especificaciones técnicas de ambos procesadores podemos ver que son muy similares. Ambos tienen 8 núcleos y 16 kilos. En cuanto a la frecuencia base podemos ver que el Ryzen 7 5700G supera al 5700X por 400 MHz. Y en la frecuencia máxima no hay diferencia. En cuanto a la memoria caché L3, el Ryzen 7 5700X es vencedor en este apartado, con el doble de memoria, 32 MB. Y en cuanto a la litografía, ambos son en base a 7 nanómetros. La conectividad del Ryzen 7 5700X es PCI 4.0 y la del Ryzen 7 5700G es PCI 3.0, algo que genera mucha controversia entre los usuarios del canal. La limitante que esto puede significar y la merma en el rendimiento del sistema que podría provocar. Pero veremos en el transcurso de este video, si cobra mucha relevancia o no este tema del PCI. Así que no te vayas hasta el final del video. Ahora, en cuanto al TDP, ambos son iguales. 65W Rendimiento en aplicaciones Hablemos del rendimiento en aplicaciones. Tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5700G ofrecen un rendimiento excepcional en tareas que requieren un alto poder de procesamiento. Como la edición de video, la renderización 3D y la creación de contenido. Sin embargo, el Ryzen 7 5700X supera ligeramente al 5700G. En una prueba de Cinebench R23, podemos ver que el Ryzen 7 5700X supera el 5700G por 480 puntos en multinúcleo y 65 puntos en mononúcleo. Por lo que en términos numéricos, el 5700X es un 3,3% superior. En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmark de Blender, podemos analizar que en este software el 5700X es un 6,3% superior al Ryzen 7 5700G. En un render de Corona 1.3, el 5700G demoró 8 segundos más. Rendimiento en juegos Para estas pruebas se complementó con una RTX 3090 Ti y un kit de 32 GB de RAM DDR4-3200MHz. Si eres un entusiasta de los videojuegos, seguramente estás interesado en saber cuál de estos dos procesadores ofrece un mejor rendimiento en juegos. Pero no es desconocido para el mundo de los gamers que ya un Ryzen 5 de la serie 5000 es un buen compañero para el gaming. Pero, en este aspecto, el Ryzen 7 5700X suele superar al 5700G en la mayoría de los juegos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la diferencia de rendimiento no es tan notoria en la mayoría de los casos, y ambos procesadores son excelentes opciones para jugar a los últimos títulos AAA. Por ejemplo, en Cyberpunk 77 podemos ver que el 5700X es vencedor por 10 FPS. En otro ejemplo, como Red Dead Redemption 2, podemos ver que aquí alcanzó una diferencia de 6 FPS. Y en Far Cry tenemos una diferencia de 13 FPS. Así que, como hemos mencionado anteriormente, la diferencia de rendimiento entre un procesador y otro no es algo tan grande. Y en un promedio de 10 juegos que consideró los siguientes títulos, Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Horizon Zero Dawn, Watched Dawn Legend, Hitman 3, Rainbow Sync Extraction, Shadow of the Tomb Raider. Donde los resultados fueron de una superioridad de 11 FPS por parte del Ryzen 7 5700X. Así que, podemos ver lo mencionado anteriormente de la diferencia del PCI 3.0 vs el 4.0 que no es tan grande, ya que sin irnos al detalle existe una diferencia de 11 FPS entre un procesador y otro. Consumo de energía y temperatura. En este sentido, el Ryzen 7 5700X tiende a consumir un poco más de energía que el Ryzen 7 5700K, pese a que ambos tienen el mismo TDP. Sin embargo, gracias a la eficiencia de la arquitectura de estos procesadores, ambos ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a temperaturas similares bajo cargas intensas. Siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. En pantalla podemos apreciar el consumo del sistema con ambos procesadores en un TDP3. Donde el consumo del Ryzen 7 5700X es mayor por 24W. Y si solo consideramos el consumo de la CPU en carga, el 5700X tiene un consumo de 72W. Y el 5700G tiene un consumo de 62W. Precio. El Ryzen 7 5700G suele ser más asequible que el Ryzen 7 5700X. Lo que puede ser un factor determinante para aquellos que buscan un rendimiento sólido a un precio razonable. Sin embargo, si el presupuesto no es tu problema y deseas obtener el máximo rendimiento posible, el Ryzen 7 5700X sería tu opción. Al utilizar Amazon como referencia, el Ryzen 7 5700X tiene un precio de 198 dólares. Y el Ryzen 7 5700G un precio de 177 dólares. Una diferencia de 21 dólares. Calidad-Precio. En cuanto a calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido es el Ryzen 7 5700G. Con unos 79,59 puntos por cada dólar. Frente a los 73,58 puntos de potencia por cada dólar invertido del 5700X. En conclusión. Tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5700G son procesadores potentes que ofrecen un excelente rendimiento en aplicaciones y juegos. Son procesadores muy similares, pero si me tocara elegir entre uno y otro, compraría primero el Ryzen 7 5700G. Para tranquilamente ahorrar para una gráfica dedicada y complementar este excelente procesador. Pero si tiene los recursos, entonces el 5700X. Para armar un ensamble con una gráfica dedicada y sacarle mayor partido. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos su opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video donde podemos ver una comparativa de estos procesadores junto al Ryzen 7 5800X. ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país?